Hola bebé, estaré contigo no sirve la rabia, ni te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, que era. Si te acabo de conocerte, es muy rápido para tenerte, solo quiero complacerte, tranquila dejate llevar. Dime si conmigo quieras de travesuras, que se ha vuelto una locura, y que se ha vuelto una locura, y que se ha vuelto una locura, no me puedo contener. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, diré que, que me estás diciendo, yo no te sé conmigo, no hay una realidad que se me está vuelto en tu cuerpo. Cuando te pones a hablar, dime en esta, imaginaos el momento, el lugar que hagas, que no te molesto, si me suena muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento que eso va a suceder, vamos a quitarnos esta noche de la tarde. Y va, lo que me ricas yo te voy a dar, si te pido no dirás que no, vamos mirándose el teléfono, algo que llegó, dímelo. Y va, lo que me ricas yo te voy a dar, si te ha vuelto una locura, y que se ha vuelto una locura, y que se ha vuelto una locura, y que se ha vuelto una locura, no me puedo contener. Y va, lo que me ricas yo te voy a dar, y que se ha vuelto una locura, y que se ha vuelto una locura, y que se ha vuelto una locura. Y va, lo que me ricas yo te voy a dar, y que se ha vuelto una locura, y que se ha vuelto una locura, y que se ha vuelto una locura. Y va, lo que me ricas yo te voy a dar, y que se ha vuelto una locura, y que se ha vuelto una locura.